¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. A esta hora sintonizas el programa Radial Somos 1 desde Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros auditores que en 15 años nos han demostrado su cariño, su afecto y su amor por este proyecto comunicacional. Lo que requiere es la producción, el esfuerzo, el tiempo, la disponibilidad, así que valoramos mucho eso. Así que vamos a poner dos temas de gente que nos mandó su música. El primer tema que van a escuchar es de violenta pesadilla urbana con el tema Puente de Raíces, ahí los amigos de Renca y Quinta Normal. Y el tema que les sigue es Rapper D desde Maipú, sé cómo hacerlo. Esto es Somos 1, desde el alma, tus oídos. Entonces ya para estar terminando este segundo programa, bueno, decirle a toda la gente muchas gracias por la audiencia y queremos decir que el rap chileno va a estar llegando más allá de nuestras fronteras y eso lo quiero dejar marcado con un tema con el que cerramos. Esto es SLC con D-Clean, DJ Matascaupa y el tema Let's Jam. Lo escuchas en Somos 1, desde el alma, tus oídos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!